porque tenemos mucho por hacer. Estamos en un momento muy especial y tenemos una ventana de oportunidad en nuestro país. Estamos creciendo. Los sectores minero, energético, de infraestructura, de vivienda, se han constituido en un motor de la economía. Y así, como a nivel mundial, el crecimiento económico presenta retos, también en Colombia tenemos el reto de alcanzar la sostenibilidad. La presión por recursos naturales es creciente. Es creciente aquí y es creciente en todas partes del mundo. ¿Cómo vamos entonces a alcanzar la sostenibilidad? Es una inquietud y una preocupación, pero también es un compromiso de los colombianos contribuir a soluciones. ¿Por qué Colombia ha liderado, si se puede decir así, con toda la humildad, pero también con todo el orgullo, el proceso de objetivos de desarrollo sostenible en Río Más 20? Porque nosotros creemos que una idea de una persona, Paula Caballero, que se convierte en un proyecto institucional, que se convierte en un proyecto de un país, puede movilizar a las naciones del mundo a generar cambios importantes. Y lo mismo se puede hacer a nivel local. Los objetivos de desarrollo sostenible, una vez sean implementados, con todas las dificultades que tengan, van a reflejar no solamente un cambio en la mentalidad, sino que van a exigir una forma diferente de actuar. Los temas que hemos escogido para presentar a la comunidad internacional son temas que consideramos de la mayor importancia. Agua, energía, océanos, seguridad alimentaria y ciudades sostenibles. En ciudades sostenibles hay temas como eficiencia energética, eficiencia en sistemas de transportes, que en el caso colombiano es muy importante porque los sistemas de transporte son los responsables del 50% de las emisiones totales. Manejo de residuos y urbanismo como una forma de tener mejores ciudades. ¿Por qué estamos liderando estas iniciativas? Aquí en Colombia hemos aprendido, estamos aprendiendo a las malas. En los últimos 15 años hemos tenido 11 fenómenos extremos de cambio climático. En los últimos dos años tuvimos una ola invernal que tuvo millones de personas damnificadas y nos costó más de 5 billones de dólares. Queremos entonces pasar el mensaje de que hoy todos tenemos que ver las cosas con una óptica diferente. Cuando nosotros éramos pequeños íbamos a cine y veíamos las películas que nos mostraban. Hoy los niños y niñas van a cine y tienen que usar unos lentes para ver las películas en tercera dimensión. Se requieren unos nuevos lentes, un nuevo prisma para mirar las cosas, el prisma del cambio climático. Si hoy vamos a cine a ver una película en tercera dimensión, no vamos a saber qué está pasando, nos vamos a perder la película. Eso es lo que se le pasa a las personas, a las compañías, a las organizaciones y a los gobiernos que todavía no han entendido y no se han comprometido con el tema del cambio climático y con hacer las cosas de una manera diferente. Por eso queremos crear conciencia y sabemos que este reto es un reto que consiste sobre todo en un cambio de mentalidad. porque lo que trajo hasta aquí a las que son hoy las naciones desarrolladas no las va a llevar hasta el siguiente paso. Los modelos de crecimiento que nosotros aprendimos en la universidad y que han utilizado las compañías de los países más desarrollados del mundo que consistían en maximizar la producción, en producir la mayor cantidad de bienes y servicios al máximo precio en el mayor periodo de tiempo con las mayores utilidades son temas que tenemos que desaprender o reaprender. Porque ahora el reto es tener una función o un sistema de producción que garantice la oferta de bienes y servicios, pero sobre todo que garantice la sostenibilidad, es decir, que esos bienes y servicios se puedan seguir produciendo para generaciones futuras. Y por eso estamos aquí en un Congreso de Economía Verde que cabe perfectamente dentro del modelo de desarrollo sostenible. Para el gobierno colombiano es claro que no cualquier actividad que genere crecimiento económico es desarrollo. El desarrollo sostenible tiene que cumplir sobre todo otras dos condiciones muy importantes. En primer lugar, y especialmente en un país como Colombia, con los niveles de inequidad y de pobreza que tenemos, tiene que contribuir a reducir la pobreza y a mejorar la equidad. Y tiene también que contribuir a garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. Y es normal, es natural que en cualquier sistema se generen conflictos. Se generan conflictos inclusive dentro de los empresarios. ¿Para qué vamos a utilizar un territorio? ¿Para agricultura? ¿Para ganadería? ¿Para minería? ¿Vamos a utilizarlo para parques naturales? Se generan conflictos legítimos y normales entre los empresarios y el gobierno, entre los ciudadanos y las empresas, entre los ciudadanos y el gobierno, entre todas las partes. Mientras nosotros interiorizamos con los lentes, con el prisma del cambio climático, con el prisma de la sostenibilidad, las decisiones y vamos cambiando nuestra conducta, es normal que sucedan esos conflictos. Y quienes estamos en posiciones de responsabilidad, tenemos la tarea de que esos conflictos no sean conflictos inútiles. Tenemos una gran oportunidad, y es volver estos conflictos, que son los conflictos legítimos, en conflictos útiles. Los conflictos útiles son los que le sirven a las sociedades para decidir cuáles son los valores y las conductas que va a mantener, cuáles son los valores y las conductas que va a modificar, cuáles son los valores y las conductas que tiene que desechar porque ya no le sirven en el nuevo contexto, y cuáles son los valores y las conductas que tiene que introducir dentro de sus sistemas de gobierno, dentro de las prácticas del sector privado, dentro de las conductas que los ciudadanos hacemos todos los días. Y para el sector privado, esto es una oportunidad para innovar y para repensar. Todos, sector privado, sector público, ciudadanos, tenemos que pensar cuál es nuestro papel dentro de la sociedad, cuál es el legado de un empresario, cuáles son los mecanismos de medición que un empresario al final de su vida va a utilizar para mirar si su vida empresarial fue fructífera. Los flujos de caja generados, el EBITDA, el valor de capitalización del mercado, los beneficios que le pudo proveer a sus empleados, o hay algo más allá que es más grande de lo cual hace parte de la clase empresarial que tenemos que considerar. Los gobiernos también tenemos que repensar la forma como actuamos. Estamos muy acostumbrados a medir y a mostrar los resultados del gobierno en términos de actividades. Es importante que empecemos a medir las cosas en términos de impacto. Y los ciudadanos, desde donde estemos, no podemos ser indiferentes. No podemos pensar que la culpa, la responsabilidad es de los empresarios o del gobierno, porque todos, todos los días, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, estamos impactando para bien o para mal los ecosistemas de los cuales hacemos parte. Desde el gobierno colombiano estamos trabajando a tres niveles. En primer lugar, formando, construyendo una política de ambiente y desarrollo sostenible. En todos los gobiernos del mundo, las políticas se construyen con una perspectiva sectorial. La política de infraestructura, la política de agricultura, la política de vivienda, la política de hidrocarburos, la política de defensa. Y el componente ambiental es un componente secundario y transversal. Eso tiene que cambiar. Hay otros países del mundo que ya lo están haciendo. Nosotros, desde el Ministerio, estamos trabajando en una política de ambiente y desarrollo sostenible para que podamos tomar decisiones eliminando los naturales conflictos de interés que existen entre las diferentes carteras. Lo primero es tener esa política para poder conjuntamente, en los diferentes niveles del gobierno, a nivel nacional, departamental y municipal, decidir para qué vamos a utilizar el territorio. Ahora vamos a poder escuchar a la ministra británica. Entonces, vamos a tener unas metodologías donde en una sola hoja vamos a poder mirar cuáles son los costos y los beneficios con una perspectiva de largo plazo para que cinco o seis ministros sentados en la misma mesa podamos mirar con el interés común y con una visión de largo plazo cuál es el mejor uso del territorio y dentro de las cosas que se pueden hacer, bajo qué límites se pueden hacer. Estamos trabajando con el IDAM y con la Contraloría General de la República para tener un sistema de cuentas nacionales que tenga en cuenta los impactos ambientales. estamos fortaleciendo el Ministerio para nadie es un secreto que el Sistema Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los institutos hoy son muy débiles en relación al reto que tienen. Sabemos la tarea que tenemos por delante. Queremos instituciones modernas, transparentes, eficientes, donde haya claridad en las reglas de juego y unos procesos predecibles para el sector privado. Vamos a introducir gradualmente y una vez tengamos una institución, una agencia nacional de licencias ambientales sólidas, cambios en el esquema de licenciamiento. Hoy, las actividades de largo plazo tienen unas compensaciones que son muy limitadas. Tenemos compensaciones únicamente en términos de biomasa. Eso lo que quiere decir es que si una empresa hace una actividad minera o de hidrocarburos o de infraestructura, se compromete a sembrar un número de árboles durante un periodo de tiempo muy limitado. Es posible que una compañía haga una explotación minera durante 20 años y solamente siembra árboles durante los últimos tres. Vamos a cambiar eso. Tenemos un software que vamos a distribuir al sector privado para trabajar más de la mano con ellos y lo que vamos a hacer es identificar el impacto en los ecosistemas en sus diferentes elementos de una manera integral. Valorar eso en términos de unidades y exigirle a las empresas que hagan las compensaciones de manera integral en el mismo ecosistema, en la misma región donde operan y por un periodo de tiempo no solamente más largo sino que muchas veces trasciendan el periodo de tiempo de las concesiones. En segundo lugar, tenemos que incluir el cálculo de las externalidades. Infortunadamente, tenemos ejemplos de actividades económicas que no deben o no pueden repetirse. No estamos calculando, por ejemplo, las externalidades en salud. Y esto para el sector privado es una buena noticia porque lo que el sector privado necesita es flujos de caja con mayor predictibilidad. Al no tener en cuenta los cálculos de las externalidades, las empresas están sujetas a enormes contingencias. Cuando calculemos las externalidades y llegamos a un acuerdo de ponerle un valor a eso y logremos que las empresas coloquen esos recursos en unos fondos con destinación específica para que los gobiernos regionales y locales puedan hacer uso de esos recursos para prevenir los impactos o mitigar los impactos negativos de las actividades económicas, los flujos de caja, las tasas internas de retorno van a ser más predecibles. Pero también las tasas de descuento van a ser más bajas. El acceso a deuda y capital eventualmente va a ser más barato. Los costos de cierre de operación van a ser mucho más predecible. Tenemos y estamos trabajando con el director del Banco de la República y con otros equipos de trabajo que montar incentivos para que el sector privado que tiene un grupo de empresas que están aquí representadas que son innovadoras y van adelante y ven esto como una oportunidad no sea castigado. Para tener incentivos para quienes quieran innovar e ir adelante y castigos en términos de flujo de caja y entiéndase bien el término para quienes quieran permanecer en la obsolescencia para quienes no estén dispuestos a ponerse los lentes del cambio climático y de la sostenibilidad. En fin, estamos no ante retos técnicos. Los problemas técnicos siempre se superan pero los problemas técnicos las disputas políticas son la manifestación de problemas más serios de retos más grandes que tenemos como sociedad. Necesitamos transformar los esquemas socioeconómicos bajo los cuales operamos y quienes estamos aquí creemos en esto nos vamos a enfrentar a personas o grupos de interés que en primer lugar lo van a negar de pronto después lo van a rechazar posiblemente después lo van a entender queremos que después de que lo entiendan lo acepten y se comprometan también para ser motores de cambio esa es nuestra tarea movilizar a la sociedad para interiorizar los valores y las conductas que pueden llevarnos a modelos de desarrollo sostenible. Yo los invito a que tengamos visión para seguir pensando en grande imaginándonos un país y un mundo que es mejor de lo que tenemos hoy los invito a que tengamos curiosidad para entender por qué las cosas no han funcionado hasta ahora y cómo pueden funcionar mejor hacia adelante los invito a que tengamos disposición a legitimar las perspectivas de los diferentes grupos de interés incluirlas dentro de nuestras análisis y obtener mejores soluciones y obtener mejores soluciones. Los invito a que tengamos carácter para fijar el rumbo para tomar decisiones para fijar límites incluyendo y especialmente en las decisiones que son impopulares pero que van a tener un mejor beneficio para el futuro. A que tengamos disciplina para ejecutar con método y hacer seguimiento a los compromisos y a que sigamos teniendo grandeza y generosidad para permitirle a los ciudadanos del mundo que todavía no han nacido que sean ellos quienes se beneficien del fruto de nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.